A un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Y él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer Su nombre es Jesús, es suerte más que el viento Su gloria es más que el mal Nunca terminará su amor, en él puedo yo confiar Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Y él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer Su nombre es Jesús, es suerte más que el viento Su gloria es más que el mal Nunca terminará su amor, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mal Nunca terminará su amor, en él puedo yo confiar Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Y él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer Su nombre es Jesús, es suerte más que el viento Su gloria es más que el mal Su gloria es más que el mal Nunca terminará su amor, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mal Nunca terminará su amor, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento Y su gloria es más que el mal Nunca terminará su amor, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el viento Su gloria es más que el viento Nunca terminará su amor, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mal Nunca terminará su amor, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el viento Su gloria es más que el mal Nunca terminará su amor, en él puedo yo confiar Yo conozco a un hombre de poder A un hombre de poder, a un hombre de poder A un hombre de poder Y él Su gloria es más que el viento Su gloria es más que el mal Nunca terminará su amor, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mal Nunca terminará su amor, en él puedo yo confiar En el vuelo yo confiar, es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, y nunca terminará su amor. En el vuelo yo confiar, es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, y nunca terminará su amor. En el vuelo yo confiar, es fuerte más que el viento, su gloria es 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 más que el Y yo quiero sentir, y yo quiero sentir, acampen a mi lado, y yo quiero sentir, oye sentir, yo quiero sentir, yo quiero sentir, yo quiero sentir, de alucinosa. Yo quiero sentir al espíritu santo Yo quiero sentir que ángeles del cielo Acá se da a mi lado Y yo quiero sentir Y yo quiero sentir Y yo quiero sentir Que ángeles del cielo Acá se da a mi lado Y ayúden a mí Yo quiero sentir Y yo quiero sentir Yo quiero sentir Que ángeles del cielo Acá se da a mi lado Y yo quiero sentir Yo quiero sentir esta noche Yo quiero sentir Que ángeles del cielo Acá se da a mi lado Y ayúden a mí Y acá se da a mi lado Acá se da a mi lado Y acá se da a mi lado 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 Y acá se da a mi lado Y ayúden a mí Y yo quiero sentir Yo quiero sentir Yo quiero sentir Al espíritu santo Yo quiero sentir Que ángeles del cielo Acá se da a mi lado Acá se da a mi lado Y acá se da a mi lado Y acá se da a mi lado Y acá se da a mi lado Acá se da a mi lado Y acá se da a mi lado Y acá se da a mi lado Y acá se da a mi lado Ya alguien a vencer Y me ayuden a vencer, me ayuden a vencer me ayuden a vencer, me ayuden a vencer, me ayuden a vencer. Y yo quiero sentir, a un Cristo de poder, yo quiero sentir, yo quiero sentir, que a querer del cielo, acampen a mi lado, me ayuden a vencer, me ayuden a vencer, me ayuden a vencer, yo quiero sentir, que a querer del cielo, acampen a mi lado, me ayuden a vencer, acampen a mi lado, me ayuden a vencer, acampen a mi lado.